Alejandría, Hiltop y el reino, nuestras comunidades tienen algo en común. Todos servimos a los salvadores. Ya hemos empezado esto y vamos a ganar, cueste lo que cueste. Juntos les venceremos. Es nuestro momento. Únete a nosotros en la lucha. The Walking Dead vuelve el 13 de febrero, primero en Fox. ¡Gracias!